Agosto de 2014 Ya he terminado de pegar, solamente falta aquí el anillo de terminación que es un anillo color de madera palo de sangre, rojo así como este color más o menos, un rojo intenso pero ya estoy tratando de alisar todos los anillos interiores ya he avanzado bastante y voy a avanzar un poquito más ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a subir un poco la velocidad ya la parte desde el interior hasta aquí está bastante lisa ya ha perdido el escalonado, ya no tiene escalones, ya está lisa aquí sí todavía tiene escalones y por eso se nota como golpea en cambio aquí ya no hace ruido, hace un ruido parejo ¡Gracias! 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 ¡OR